¿Quién será la persona que pasa la próxima ronda del Open Talent Show? Última oportunidad para votar en TelemundoPR.com ¿Quién pasará? ¿Será Ruth Rosado Cantante? ¿Lo será René López, cantante? Entra y vota por tu favorito o favorita en TelemundoPR.com ¿O lo será Luis Muñoz Comediante? Vota ahora en TelemundoPR.com Hoy queremos compartir este caso al pueblo de Puerto Rico y especialmente esa gente que vive cerca de la carretera número 2 en Guaynabo, cerca de Suchville porque encontraron a este perrito lo que aparenta ser un American Pit Bull lo encontraron frente al apartamento al condominio Los Arcos en Suchville así que este perro está en excelentes condiciones lo encontraron con un collar verde así que estamos buscando al dueño de este perrito estamos buscando al dueño así que si lo conoce o es usted el dueño favor de comunicarse con Adrián Oviedo al 787-920-9990 Adrián me contó que lo está contando que lo está cuidando, perdón lo está alimentando y lo está tratando bien porque un perro en buen estado es un perro que está muy bien y estoy seguro que el dueño lo extraña así que por favor si conocen al dueño si conocen a alguna persona que o han visto este perrito antes comunícate con Adrián al 787-920-9990 vamos a encontrar el dueño de este Pit Bull que está en excelente estado es una hermosura así que por favor le pedimos la ayuda al pueblo de Puerto Rico ahí cerca de Los Arcos en Suchville esto es Puerto Rico vamos a poner una pausa venimos ya ay no mio perrito vamos a ver 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 vamos a ver